. . . Hey, ¿por qué no mandas el...? . . . . . es que estoy transmitiendo hola chicos ahora van a ver como vamos a parigrafiar que salía papá ahora van a ver como vamos a ver 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, agarraba el helicóptero ¡Bravo! Lucha aquí, lucha aquí, lucha todo eso, lucha aquí Yo agarre dinero, yo agarre más buscado Si veis un trofe, avísame Ah, justo tengo Ok Tengo caja de municiones, ¿Venís? ¿Tenés otra caja? No, es el trofeo, por eso Vení pues Veníte rápido Acá, acá hay un 6 rival Voy Pablo, viene Veníte, veníte rápido Voy, 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 voy Tiraré el trofeo Voy, voy La gente en el tren Lucha aquí Lucha aquí Lucha ahí, tirate Tirate ¡Oye! ¡Oye! Lucha aquí en el nariz, que no está escuchando Aquí hay gente, ven En la estación, en la estación Realito, mi dinero No Vamos a ver cuánto sirve de dinero Compramos las armas aquí Yo agarre la caja de municiones, no tenemos nada Una caja de placa, guardo ¡Para! ¡Para! ¡Ay! Este dedo de mierda que tengo ¡Para! 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 8 7 6 2 4 8 5 1 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 15 15 12 12 16 15 17 18 18 19 19 20 21 20 21 21 21 22 21 22 ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, boludo? La cagué Tranquilo, tranquilo ¿Chocate en el coptero? Sí, sí Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vos tenés para revivirme ahí cerca Espérate Sí, pero pará Si, viene el primer humo No, 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 espérate Me viene, pues Bueno, bueno, no va a tener que esperar ya. No, no, ahí no. No llego. Ahí te da el tiro, te da el tiro. No, bueno, no. No. Bueno, para esta no. Si te da el tiro, si te da el tiro, Pablito. Debajo el puente. No, no, no. El primer humo. Tienes razón. No vayas y no vayas por las armas. Está la gente arriba, ¿la viste? Sí, sí, sí. Upa, upa. Anda, vete directo. Exacto, eso, anda, vete directo. Marcame la otra. Está ahí cerquita, está ahí cerquita. Compray armas de una vez, las tiras ahí mismo. Creo que hay gente igual ahí, lo vemos. Dale suave. Compray la caja también, eh. Y me dice, tengo caja de municiones. De una vez. Compray la caja de una vez. No. 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 No tengo caja de... No, control. Tiro. No, lo veo. Compray munición. Tiro. Agárrate las municiones, tengo la caja de placa, la tiro Tírame 500, tírame 500 para comprarme placa, vos tenés placa Toma, toma Sí, sí, tengo la caja de placa ahí Yo la tengo Ah, yo la tengo, tírala, tírala después, agarra ahí y tira A ver, vámonos, 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 acá, acá Un de nuevo Palito, venga Sí, sí, venga Arriba, en la torre hay un alucado Para la izquierda, venga Vale Estamos lejos, lejos, lejos Sí, 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 sí Trata de subir Trata de subir Será que agarramos un carro Sí, pero me voy Vení, vení Vení, José Voy Enemí UAB, albergen Palito, no te vayas, te vayas Sí, igual nos falta un tramo, vení, vení Vení, vení Tenía que subirse de acá Sí, igual nos falta un tramo, vení, vení Tenía que subirse de acá Papi, yo no creo que me dé el tiro por ahí Sí, 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 dale No me da, no me da Es más, me mató el gas Me mató el gas, marico Te dije, le quiero, le quiero Me mató el gas, marico Te dije, le quiero, le quiero Me mató el gas, marico Y el gas está frenando Pum, papi, te está ahí acercando la gente, ¿eh? Bueno, bueno, voy a recargar Andale, que parte un tomarillo Puta, que están buscando Marcame algo para reunirte Marcame algo para reunirte Uuuuuh ¡AH, el gas! ¡Aquíreda! ¿Qué estás haciendo, palito? ¿Una vez que me viste? ¡Ey, era! Marico, ¿qué estás haciendo? Te volviste loco ¿Qué estás haciendo para allá, marico? ¿Vos te estabas... A ver, ¿eh? ¡Ah, ya te puedo revivir! No sé qué va a hacer ¡No! Si se le tenía la mente del centro, ¿no sepas que te puedo revivir? ¡Oye! ¡No! ¡Ay, la mierda! ¡No, no, no, no! ¡Busca placa ahí! ¡No! ¡Busca placa! ¡Anda me tenemos una! ¡No! ¡No! Papi, yo vengo para acá Para Punto Amarillo ¡Vuelve! Para que caigan las armas para allá Para que caigan las armas para allá Este marta, ahí, vení te parado ¡Ah, la verde! ¡Ah, la verde! ay me dieron de nuevo ya mercao y 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, José, yo creo que estás dejando mucho que hablar en tus presentaciones record, así que deberías mejorar. Dejalo a la mierda, que bueno soy comentarista. ¿Por qué no estás jugando bien? Sí. ¿Qué? ¿Tenías presión por estar en YouTube? No chico, para nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Aca y vamos aca! ¿Bandera? Con helicóptero o sin helicóptero Ahora, quedate volando Y mirá por donde caen los otros Agarro los banderes Te va uno, Pablito, creo Ahí va uno Ahí va uno Ahí lo agarro, ahí lo agarro Aguante, aguante, siguió de largo Aguante, Pablito No, me cayó No, el otro ¡Ay, maldita sea! ¡Ay, Dios! Mirá vos, boludo, ¿qué arma tienes? No, automática Ahí va, ahí va ¡Ah, eres bien! No, marico, me reventó de una vez Tenía arma Maripa tenía arma Si no te convocas, ganas tu libertad Puedes practicar tu objetivo mientras que aguas Sincerrar a tu enemigo es una manera efectiva de entrar en la cabeza Y eso es un mundo Ay, la mierda de tu madre Es todo por ti ahora! Vámonos por la ganancia Pablito, eso es lo que sabe hacer vos, tomar puras malas decisiones. Ay vergas, armándote el pellejo siempre. Marcame el helicóptero. Ahí va. Ah, pero no mira acá. Adiós. 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 agarrae la presión, flaco agarrae la más fácil acá tenemos uno libre yo tengo que? tengo un helicóptero nuevo si quieres no, no, pero eso esta bueno acá tenemos uno nuevo esta andando como del como de la presión como de la presión tengo que tomar las luces loco de la presión se puede ver loco de la presión el trabajo y esto está Mira, acabo de pasar el helicóptero por debajo ¿Sabes por qué me meto por debajo? ¿Cómo? ¿Sabes por qué me meto por debajo? ¿Qué es lo que pasa? Porque los que tienen pilas Creen que voy pasando por arriba Y cuatro ¿Qué? ¿En qué lugar? ¿No pones?" ¿Dónde vas a caer? Pa' buscarte Papi, queda un minuto para las armas Dale, vuelo entonces Vuelo por el costadito Vení, vení que vuelo Volamos por el borde Vuelo por el borde Vení rápido, vení rápido Voy ¿Dónde estás? Marico, marico ya va a quedar en la caja Ahí voy, estoy yendo, estoy yendo Vamos en dos Vamos rápido Ahí va el carro, va el otro carro que hace un arma Dejalo en dos Está rápido en las armas, está rápido en las armas Ah, cabe uno, cabe gente Pásame por atrás tuyo Está rápido en las armas, está rápido en las armas Voy Marico, ¿cómo estáis vos? Me pidió que seguir a mí Yo estoy cayendo, boludo Vuelta con el de captura Está cayendo uno En las armas Te busco, vení Pará, pará, pará Que tengo gente acá Hay gente aquí Y hay armas No va a poder Hay gente aquí Allá lo vi, ya lo vi Allá abajo, ve Sí, pero hay gente en las armas En estas armas En estas armas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí hay dinero! ¡Ahí hay dinero! ¡Marica había agarrado como 30 mil! ¡Mamá worst! ¡Me metió por los árboles! ¡Ahí hay verga! ¡Ahí está mi cuerpo! ¡Ahí está mi cuerpo! ¡Ahí está mi cuerpo! ¡Upa! ¡Ajiente! ¡El coño! Te voy a buscar el coño Te va matar, te va matar, el coño te va matar eso quédate ahí se tira no, no, me tira mi fin entonces se anima dale, dale toma, R subi, subi rápido, subi rápido subi rápido subi rápido, subi rápido ¿Tienes dinero ya? No te vaya a tiempo, marico. Sí, 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 sí. ¿Se está moviendo ya? ¿No se está moviendo? No, no. Sí se está moviendo, sí se está moviendo, apúrate. No importa, me va a dar. Él dejó dinero, él dejó dinero ahí. ¿Por qué él me quitó un verguero de dinero? Sí, sí, sí. Buena, palito, buena. ¿A la verguer el dinero? ¿Quién? ¿No sé? Está abajo, está abajo, se cayó el dinero. No, 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 no te tires, no te tires, no te tires. Agárrala y cóptalo. No importa, no importa, palito, guémate. No importa, palito. ¡Le agarro! No, no, no. ¡No! ¡Le tiré a la rapa de revivir, este boludo! ¡Está grabado! ¡Ah! ¡Crie agarro para revivirte! ¡Me tiré a los dedos cuando te quieras revivir! No sé si revivirte o dejarte muerto, por eso. Te iba a preguntar si estabas activo hoy, para ver si le cobro a alguien que no me pagó desde el año pasado y a ver si me mandas dinero para tu cuenta. Si estás activo, le llamo la atención, para que no te lo cobran. ¿Vale? Mira. ¿Eh? Es el señor. Buenas tardes, pobre. Hola, todo. Mira. ¿Eh? Es el señor. Buenas tardes, pobre. Hola, todo. Me quise. Me quise. Me quise. Me quise. Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., to solemnly swear. Grab the target, practice what you can, we're deploying you. I, Joseph Robinette Biden Jr., to solemnly swear. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde? Vamos a tratar de llegar ahí a la prisión. Te aviso por dónde yo. Más o menos como por puerto te vas a tirar. Dale. Voy a tratar de llegar al helicóptero. ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡No llegué! Espera, me dieron durísimo ¡Está bien! ¡Así! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Me cago! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No tengo plata, marido! ¡Uy! ¡No, no! ¡Te están buscando, matador! ¡Te están buscando, matador! ¡No, mataron! ¡No, mataron! con el Eli mira, con el Eli lo mate jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja que divino que voy a subir, eh, esta todo tranquilo ahh no, esta esta aqui arriba eeeeeeh vien otro Eli Veníme a buscar papá, y le va a ir arriba No, 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 es que la rompí No lo escucho Mamá, huevo, hecha que me dio Te reviviste? Si Voy a ir arriba Papi andas con, yo no he escondido, viste, no tengo ni placa Si, yo también Hay alguien que está corriendo encima mío Pablito, y si nos venimos acá, cuando nos firmamos otra vez Mira Para que, alguien está corriendo encima mío Papi, tenemos que irnos aquí para agarrar las armas Porque si estamos aquí, las armas van a quedar junto con las de ellos Uh-huh Bueno, que no voy a ir, vamos Trata de agarrar esto, vos puedes agarrar eso Yo me lanzo y caigo en esta tienda Pégame Hay gente abajo mío Ay, me está mirando el sniper, me miró, me miró, me miró Me voy a tirar, eh Papi, tirate, pero te dicen, tirate, una ¡Woohoo! El que se salva, se salva Aquí un huevón conmigo, lo voy a matar Huhuh No se salva, quiero Phillippo, lo voy a imposible Te sirván a la Oh, no, la concha de sumada, mirad dónde cayó. Uy, esta mirad dónde cayó. Me están cazando, Pablito. ¿Por qué me cayó ahí? La mierda. ¿Cómo? Me están cazando, el poño está bajo mío. Ahí van los poños, ve. Pablito, yo voy para allá, no te preocupes. ¿Dónde estáis? Vamos aquí a comprar, vamos a comprar las armas aquí. Tenemos el dinero, tenemos el dinero. Ah, bueno, dale, dale. Tengo una caja acá, ojo. Dale para acá, dale para acá. Por acá tengo una caja. Aquí hay una, aquí hay una, una casita con verga. Aquí. Ah, lo mataron. ¿Te mataron? No, no, lo mataron al, al que tenía en la caja. Acá hay una caja donde estoy yo ahora y se ve que lo mataron. Sale en frente. ¡No lo mataron! Es que no es grave. Te espero. Juanito, ¿sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar aquí Sí, pero dale, compro Voy ¿Qué compro? ¿Las armas y demás? Lo que quita ¿Tienes placa? Placa no, nada Ahí te compré cinco Papi, vamos a lootear por aquí para usar balas ¿Qué armas tiene José? Sniper Escuchame, ¿vos estás con fantasmas? Decime que sí No Oh, sigue me quedando la nota No tengo nada de fantasmas ¿Vos no agarra el fantasmas? Si te tenés, ya está Usá otra, usá la que agarra en el piso, gola Tengo un sniper O sea, estás tranquilo Agarra un fantasma Tengo un sniper que tiene fantasma Pero no lo agarre ¿Por qué no? Elegí el sniper porque vamos a estar en campo abierto Un sniper fantasma y listo, gola Tengo caja de placa Tengo caja de placa Pablito Acá hay un ser reviver Cuando venga por el ser reviver en la mía Tira la caja de placa, la mierda Vale, vale Pablito Vámonos a la mierda Vámonos para la primera torre Para la primera Donde vos subiste No, no, vamos a quedarme abajo Me parece que no va a cerrar el principio Mola Quédémonos acá Te vas a quedar ahí No, no, vamos a acá A las grúas Siria, las grúas Marico Ya no podemos ir más para allá Porque si nos tienen visto Vámonos para aquella Para la primera Sí, por eso A la primera ¿Qué hiciste? La placa Ah, no me lo va a avisar Pensé que venías atrás mío Arriba de todo y nos encontramos Que conté que me voy a en concha Por vos nada más Porque no me gusta en concha Ah, no le darte el aborto Como tú, a mí sí me encanta en concha Pero estamos rellenos acá Para mis fanáticos que me están viendo Esto no se llama en concha Esto se llama buscar posición Así me gusta Queriendo le mentir a la gente Hola, Andrea Si me estás viendo Mira como me quedo acá parado Y no voy a buscar a nadie Viene un camión Vamos a comprar Vamos a comprar Penedete Para, déjalo Para, para, para Enferma Acá está arriba Acá está arriba Esconde te, esconde te El coño te ve El coño te ve El coño te ve Deja, deja Yo tengo A ver si agarra alguna mina Yo puso una mina Sí, sí, qué mal Marío, tienes que poner arriba Pero la tuvimos que dar Puesto ahí abajo En la tienda Mamá huevo La puso de arriba Sí, sí, sí Chate quieto A ver si lo veo aquí Va a meter con el sniper Está acabado Está acabado Está acabado Está acabado Ay, me vi Agarrad esto y tirad de acá Tirad de abajo Agarrad salir Y tirad de ahí abajo En la tienda Tiraste la tuya en la tienda Sí, sí Ahí abajo Casi la agarra Yo estaba rezando Casi la agarra Casi la agarra Casi la agarra Casi la agarra Mira, mira, hay gente aquí Esa mardita arma suena muy duro, marico ¿Vos no le tienes un echador? Sí, la no le tienes Esa mardita arma suena demasiado duro Estamos bárbaro Papi, papi, estamos Quédate vos aquí y yo voy para la otra Aquí hay placas, mira No dispare todavía, marico, espera que yo suba Vas a llamar la atención que yo voy subiendo Ahora sí ¿Por qué queda marcado ese? ¿Le está marcando dos? Todo agudado, amigo ¿Se te ve? ¿El coño, el coño? Sí, pero le está marcando dos No ¿Por qué quedó? Yo le tengo marcado Me quedó marcado Se está matando con otro equipo Papi, no gastéis balas de sniper innecesariamente Bueno A menos que tengáis las 40 balas Marico, le metí, le metí, le metí, le metí Papi, lo tengo seleccionado, loco Sí, yo también Déjalo, déjalo, déjalo Quedó muy cuidado, ¿no? Listo, nos quedamos acá, eh A bancar Tranquilo, tranquilo, no le dispare A ver si intenta subir la torre Si intenta subir la otra torre A ver si le meto yo Ahí está matándose, déjalo Que nos puede servir de ayuda Y si dices, le dejamos a la vista Marico, nos hubiésemos paso a paso a la torre Mi auto Déjalo, déjalo Déjalo ¿Dónde? Acá, en una tienda, allá No, allá Ay, no Ahí El coño viene El coño viene Me están disparando, ¿viste? ¿Y al bugueado? ¿Al bugueado se lo va a comer el gas? Sí, déjalo El coño es Me mató el gas y el otro también. El bubiado ya se murió parece. ¡Y el combo! ¡Ahí me está andando! ¡Ay Dios! ¡Ahí me está andando! ¡Marico! ¡Marico! ¡Me dio el aire! ¡Ah no! ¡Marico! ¡De abajo! ¡¿Cómo?! ¡De abajo marico! ¡Los coños de abajo! ¡¿Qué dice usted?! ¡Está aquí un puta DMR marico! ¡Puta DMR loco! ¡No! ¿Dónde vino eso? ¡Escondete! 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 ¡Maldita! 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 pablito igual en contra no está ahí por ahí no salga y por ello saliera por otro lado para la blanca esa para la blanca pero como un poco sobrevivió y atrás ¿cuántas sobrevivió ahí detrás? la larga se rompa se rompa la larga se rompa se rompa se rompa Gracias por ver el video 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 A todos tus fans que me aburre jugar con vos pero la verdad lo hago lo hago porque quiero entrenar Sí, sí Para poder hacer make up Igual que las otras 20 veces que jugaste conmigo, estás aburrido Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¿Pero cómo la tiene para revivir? ¿Eh? ¿Caen en combo? Caen las armas, yo voy para las armas. Puedo ver cuantas cayeron. Vale. ¿He pedido cuantas? Dos. Dos. Yo te monté rápido me voy. Yéndome. ¡Vamos! Hay uspa sniper. ¿Upa? ¿Viste eso? Si. Hay veces que cuando voy a la caja se me queda pegado. Por eso tardo. A mi también, a mi también me paro. No. 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 ¿Empezamos a bajar? Yo tengo el ma buscado, acordate. Ah, si. Perdón, no dije nada. No. 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 Venga. No. 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 niña nunca ahí hay gente hay gente hay gente que te calentaste estoy aquí subí para el segundo piso es el hondurista no tengo bala vamos a comprar placas allá abajo aquí viene, aquí viene ¿se tiraron? si viene para acá viene para acá ay me dio ay dios querido está adentro, está adentro está el bombero adentro hay uno en bombero y otro en la casa si te voy a andarte pero adentro en que zona? el bombero ahí abajo tuyo la C4 que te mando Oaxaca se fue es de nuevo camita man está bueno el hombre Hehehehe Welcome to the go-zone To survive, you earn your free Hehehehe You're on your turn now, be ready Uh, yeah Uh, yeah ¡Suscríbete al canal! ¿Estás por YouTube vos? Sí ¿Cómo era? Porque yo me la había puesto, yo te lo he ido a favorito Ah, acá está Sí, José Cardoso Sí, creo que no voy a pelear Ay, sí voy a pelear, coño de la madre ¿Por qué te pusiste José Cardoso? Ese es mi nombre, marido Ah, José Verón Cardoso ¿Por qué tenés el nombre de béisbolista? De sacarla pa' la calle No, ¿a dónde la tirás, boludo? La sacaste pa' la casa Ahí se pone todo La tirote del otro lado ¿Por qué te reí, José? Contanos Contanos a todos los que te estamos viendo en YouTube ¿Cuánta gente te ve mi notas? Contanos a todos los que te estamos viendo en YouTube ¿Cómo está? Y después, ¿vos sabés qué vamos a agarrar? Yo iba a salir del auto a pasear y vos sabés que me olvidé, me olvidé de agarrar la moña porque, claro, me iba a poner el traje y me olvidé de agarrar la moña, pero nada, tenemos que ver si, si, no, vos sabés que el otro día iba a ir a jugar al liceo y después, ¿vos sabés qué vamos a agarrar? Yo iba a salir del auto a pasear y... ... 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 Uy boludo, acá hay 3 en filmar Me dieron durísimo Estoy saliendo del círculo primero marico, si es que he querido me meter por hospital Voy a bajar por tanto, por todo en medio Está paseando, estás en un círculo, pibe Papi, hacemos estas tres y nos vamos para prisión, porque esa verga va a terminar en prisión Si Uy papi, dieron armas allá abajo, ve Están haciendo una bandera aquí Listo papi, me voy por debajo Acelera, porque no nos va a llegar a hacer las tres Yo me tiro, agarro una y la sé con el helicóptero Marico, pero ya el gas está muriendo Si, ya sé, dale, vos dale Yo me tiro en esta, y después voy a correrla donde sea, pará Voy a hacerla con el helicóptero Papi agarrala y te montaé conmigo rápido, agarrala y te montaé conmigo Dale Dale Hacemos rato Encima del edificio Ponete encima, ponete encima Márrala y te montaé conmigo Acala una, rápido Ahí lo marqué Una viana por aquí atrás Me tiro Agarrala, tirate Rápido, 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 me voy a mirar Voy, 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 voy Lo me irá ¡Gracias! el helicóptero, se va a comer el helicóptero No, no, agarralo No, que le hice, no importa Quedo crítico Quedo crítico el helicóptero No va a terminar la impresión Just wanna' Senta Just wanna' Ah, casi revivio. Quedo mal, quedo crítico en el corteo. Ay, me importa. Ahora lo puedo reír en este caso. Lo que pasa es el primero, no se da. No, no se da, no se da. Papi, en esa hay gente. En esa hay gente. Ah, ya se lo partieron. Vale, sí, yo tengo que bajar para menos explote. Voy a la caja. Déjame ver cuántas hay. Ah, ya te dio. Papi, hay tres. No. Está en la caja. Espérame, espérame. ¿Caigo? Caenla, si querés. Pero hay tres caen. No. Se dieron. Papi, agarra SOS. No, me la dieron. Sí, filazo. Ah, no, me tiró el strike. No, no me la vejo, boludo. Qué forma. No, no, no. No, no. No, no. Si Vamos a ganarla No ve mi perro Che, después de esta hacemos un break Ooooo hejajajajajajajajajajajajajajajajajajaje que hacemos un break y viene mi hermano en el delito la mia cosia al de el otro davis que older